Lo último en Noticias Caracol. 6.36 minutos, bienvenidos a Noticias Caracol. Lo último es el ataque a un helicóptero en Tibú, Norte de Santander. Al parecer, por guerrilleros del ELN. La aeronave presta sus servicios a ecopretorio. Vamos en vivo con Juan Carlos Villani. ¿Qué detalles se conocen de este ataque? Juan. José Fernando, televidentes, buenas tardes y mucha atención. Se trata de un ataque a un helicóptero civil de la empresa Elistar. Es una empresa que ofrece servicios de transporte aéreo a diferentes compañías en nuestro país. En esta oportunidad, le estaba ofreciendo ese servicio a ecopetrol. Allí se movilizaban algunas personas que se encargaban de hacerle mantenimiento al oleoducto Caño Limón Coveña. Se fue impactado en el departamento de Norte de Santander. Nos han informado las autoridades que le dispararon con fusiles desde tierra. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en la zona y, por fortuna, de momento no se reportan personas lesionadas. También nos han informado que a esta hora hay fuerte presencia del ejército. El hecho se registró exactamente en el corregimiento de Oru, que está ubicado en zona rural entre los municipios de El Tarra y el municipio de Tibú, esto en el norte del departamento de Santander. Hay operativos a esta hora del ejército para intentar dar con el paradero de las personas que son los responsables de este nuevo ataque a un helicóptero de la empresa Elistar. Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.